¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente ayer se tuvo lugar la jornada electoral extraordinaria en Nayarit por dos días. La federal, que era para elegir al Senado de la República, y también en el municipio de La Yesca, que recordemos que esa elección fue suspendida. Bueno, pues déjame decirte que en el caso de la elección federal para elegir a quien va a suplir a la curul que hace falta por parte de Nayarit en el Senado, resaltó por una situación. Fue la más baja participación ciudadana en la historia de todo el Estado, al contar con 14.3% de los votantes en el Estado. Es decir, muy bajo. Bueno, pues de acuerdo a los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral, fue la candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Rosalena Jiménez, quien va a ocupar esa curul que dejó vacante precisamente quien es hoy el gobernador de Nayarit. El Instituto Nacional Electoral instaló 1.728 casillas en todo el Estado, y hasta las 8 de la mañana, es decir, hace muy poco, se habían contabilizado ya los votos de 1.705 casillas. Es decir, que se espera que al mediodía, bueno, pues ya esté contabilizado todo. Sin embargo, Eduardo Manuel Trujillo, quien es el presidente del Consejo Local del INE en Nayarit, sabe perfectamente que los resultados se tienen antes con este programa de resultados electorales preliminares. Escuchemos. Desde luego, los resultados viajan en ruta distinta, toda vez que tenemos el PREP-Casilla como un excelente auxiliar. Y de manera protocolaria, más que nada, porque creo que ustedes ya tienen los resultados del PREP, ya los están visualizando. Sin embargo, no deja de ser importante señalar que el programa de resultados electorales preliminares, que es un mecanismo de información para que al término de la jornada electoral se permita consultar a través de internet los resultados preliminares y no definitivos de las elecciones. Muy bien, pues se espera que a partir de este día terminen de llegar aquellos paquetes que se dispuso que por la noche, para mayor seguridad, no viajaran hasta la nueva luz del día. Quiero decirles que el listado nominal en Nayarit es de 892.488 votantes o ciudadanos que podían haber ido a votar y solo lo hicieron 125.868, de ahí el 14% de participación ciudadana. 5.593 fueron votos anulados y en el extranjero también votaron en esta elección 256. 56.6 ciudadanos que residen en distintos países, pero con la posibilidad de hacerlo aquí en Nayarit. Y bueno, en el caso, en el caso, ah, bueno, no sé también, déjame comentarles que se dieron silla en la capital nayarita Mario Delgado por parte de Morena, Dante Delgado y Clemente Castañedo por parte de Movimiento Ciudadano y ambos reconocieron a ambos lados, a los dos bandos, reconocieron los resultados, por lo que termina esta elección sin ningún contratiempo. Finalmente, comentarles rápidamente que en el municipio de La Yesca ya se contabilizaron el 100% de las actas y ahí sí hubo una gran participación en ese municipio, que fue del 57.71% si lo comparamos con todo el Estado. Y bueno, pues también ahí la votación estuvo a favor de la candidata de Morena, PT, Partido Verde y Nuevo Alianza. Así es que de esta manera termina esta elección extraordinaria, Javier, auditorio, que para muchos pues fue innecesaria y sí un gasto del erario público. Javier, adelante.